Un año más, la J. Migueletas era la protagonista de los carnavales 2014 en Miguel Esteban. La celebración de su J. Pujada es una de las tradiciones más arraigadas del municipio y uno de sus principales reclamos turísticos en estas fechas. Miguel Esteban es un pueblo muy arraigado, como bien ha dicho Pedro, a sus costumbres y a su folclore. Y conservamos todo nuestro patrimonio festivo y cultural que hemos heredado de nuestros padres. Ese es un pequeño legado. Por ello, la fiesta de la J. Pujada sigue despertando, yo creo, el mismo interés e ilusión entre todos los migueletes. La fiesta contará con un merecido homenaje a los capitanes, en el que se destacará su importante papel como impulsores de esta tradición. Yo les quiero transmitir también desde el Ayuntamiento las gracias por haber cogido el relevo, la bandera y por mantener nuestras tradiciones de Miguel Esteban siempre al día y, evidentemente, hacer galarello. Por su parte, los capitanes se mostraron muy orgullosos de poder ostentar este cargo y con él contribuir así a seguir manteniendo la seña de identidad de su pueblo. Queremos animar a toda la familia a que sientan lo que es nuestro carnaval, que no se vive desde fuera solamente lo que los migueletes y lo que la gente vecina de los pueblos de alrededor nos ven, sino que también se disfruta mucho preparando, y desde casa, desde la familia, y queremos haceros participar de esa felicidad que nosotros tenemos en estos días de carnaval para que vosotros también podáis disfrutar. Es un evento que viene desde el siglo XVI, en el cual nosotros no debemos dejar que decaiga. Y nosotros, este año, como capitanes, estamos en la obligación de dar continuidad y esperemos que en un futuro siga así y queremos también contar con el apoyo de todas las instituciones, sobre todo, a ver si no lo declaran, de interés turístico regional. Aspecto en el que el Ayuntamiento de Miguel Esteban sigue trabajando para poder conseguirlo en un futuro próximo. En cuanto al programa de actos, este incluye diferentes actividades para todos los públicos, como su carnaval infantil, el baile del candil, el corro de la Jota Pujada, pasacalles o el desfile comarcal de grupos y comparsas.